Ay nene, ¿tú me mandas? Atrapada en una esquina de letrén Dentro de un juego que no puedo detener A pesar de mis amigas y consejos de mamá Sigo con el corazón descontrolado En cada cita llego al borde del infarto Ay no me mandas Me mandas Me mandas Me mandas Llevo nueve semanas y media todo gas En el trópico de cáncer y un romance sin piedad Con llamadas a destiempo Ponte guapa que hoy nos vemos Cada vez que cuelgo y te mando al infierno Me sorprendes con un nuevo experimento Me mando y tú me matas Me matas Me matas Me matas Besos eléctricos bajo la lluvia Bailes modernos, plomas y locuras Esta noche embrujaremos la ciudad Ay baby, tú me mandas Sin aliento vuelve el lunes otra vez Tengo tanto sueño que me he visto al revés Y apareces en mi puerta con disfraz de Frankenstein Vamos a vivir como recién casados Creo que esta vez me estoy enamorando Ay tú me matas 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 ¿Qué?